...un corte, sí, sí, uno... ...un patillo... ...la verdad que uno... ...antes también funcionaba, si sacabas la cámara a veces... ...sí, ese sí lo sé... ...o te subía y bajabas de un trípode, también pasaba... ...también... ...eh, creo que es un error de ping o algo, que... de latencia... ...un pato melanidio... ...ole... ...y el macho, mira... ...y puntuación 14-17... ...ojo... ...de trofeo 14-17, eh... ...ah, no te delito nada... ...dime, dime... ...la actuación de pato diamante delito no es 19... ...19 era, ¿no? ...orito... ...uy, te has pasado un poquito de alto... ...no, si no le pega enseguida no vuelve... ...entonces ya sé que tengo que ajustársela a él mismo... ...ah, que se va al aire... ...eh... ...mira cómo lo cubre, mira cómo lo cubre... ...digo... ...digo... ...digo, puta, cómo estás girado ahí, ¿no? ...sí, va... ...madre mía, cómo estás girado ahí yo... ...vamos a asegurarlo... ...deja de no pegarle tan lejos... ...si vuela, pues... ...lo reventamos en el aire... ...vaya musiquita te... ...te he puesto ahora de camino otra vez... ...jejeje... ...jeje... ...buah... ...pato... ...madre mía... ...pato... ...uy... ...y ahora, como te gusta a ti... ...ah, sí, sí, a ver... ...aquí, aquí... ...y ellos... ...van apareciendo y desapareciendo, ¿no? ...sí... ...vaya bugazo, ¿no? ...uy, el ala... ...el en el ala... ...toma, eh... ...en... ...el mismísimo ala, tío... ...los búfalos han viajado hacia aquí... ...ah... ...por lo menos voy a ver el pato, tío... ...no... ...oh, Marquito... ...como estamos, bro... ...Marquito en el chat, tío... ...aquí estamos... ...20... ...estamos el Piru... ...Cris... ...yo... ...ha estado José Fair... ...que ha cogido también... ...un diamante de... ...de alces de las rocosas... ...lo veis... ...donde digo... ...siempre voy a apuntar... ...en el piquito de la pata... ...donde me dijo... ...Cris en su día... ...y te aseguras el doble pulmón... ...cien por ciento... ...uh... ...cuando sale, bro... ...Marquito está en el curro... ...sie... ...está currando... ...aquí se me tiene un par de pecesitos... ...mire, mire... ...un par de carpitos... ...como... ...el Red Dea, ¿no?... ...peces... ...si... ...ah... ...y que salga flote... ...estaría guapo... ...ahí vemos al pato... ...guau... ...oro melanítico... ...pero es de brillo... ...o mate... ...es mate, ¿no?... ...es mate... ...es que... ...es que... ...es que los hay... ...brillo y mate... ...eh... ...sí, sí... ...no broma, no broma... ...no lo... ...no lo enseñaron... ...en... ...en el concurso... ...sí, sí... ...es que hay... ...melanítico... ...brillante... ...y melanítico... ...el color mate... ...que solamente lo aprecias... ...en el animal... ...que te brilla uno del otro... ...en... ...en el pedestal de trofeo... ...como... ...como... ...como los coches... ...el color mate... ...el metalizado, ¿no?... ...ah... ...sí, sí... ...más o menos sí... ...nos lo mostró un compañero de... ...de... ...Latinoamérica... ...y... ...madre mía... ...pues... ...pero una noticia que tengo de eso, chaval... ...no tenía ni idea... ...que había dos melaníticos... ...sí, sí... ...yo cuando lo vi... ...en el mismo directo le digo... ...perdona, una preguntita...